¡Ay, Dios! ¡Qué rápido va febrero, mi mes favorito! Yo le hice, mira, no quisiera que febrero se acabe nunca, porque, mira, es el mes del amor y la amistad. Es el mes de la patria. Entonces, también el ambiente es como tan chulo todo. ¡Ay, sí! Me encanta febrero, mi mes favorito. Bueno, señores, buenas noches y buena suerte por CDN 92.5, la 89.7 para la zona norte del país y 89.9 para Bávaro y desde cualquier parte del mundo, cdnradio.com.do. Muchísimas gracias por la sintonía de siempre. Aquí estamos, Janesi Espinal y Lisette Rojas, para compartir con ustedes las informaciones del día y, por supuesto, para el invitado muy especial que tenemos hoy, el diputado Omar Fernández, ya está por aquí. Ay, va a llegar tarde, esto es en vivo, Omar. Si viene de camino, que acelere. Yo sé que hay muchos tapones. ¡Uy! ¿Qué taponada está en la calle hoy, Lisette? ¡Ay, sí! ¡Uf! ¿Cuántos tapones, señores? Pero si Omar no se está escuchando, que avance, que esto es en vivo y la hora pasa y hay muchos temas que tocar. Así que muchísimas gracias, señores. Y tenemos que informar, Lisette, que en Turquía todavía están removiendo escombros. Ya la cifra de muertos sobrepasa los 10 mil. ¡11 mil! ¡11 mil ya van! Porque a cada hora van actualizando las cifras, tanto en Turquía como Siria, que fueron víctimas de este terremoto de 7 puntos y pico en dos movimientos consecutivos que provocaron una gran tragedia. Es una catástrofe humana realmente lo que está pasando en estos países. Así que nuestra solidaridad con las familias afectadas, con esos países que están en este momento en una situación tan dramática y tener que enfrentar... Bueno, Lisette, si nosotros nos estamos quejando de la inflación, de que hay una crisis económica, imagínate Turquía que ahora fue desolada... Perdiendo familia, perdiendo hogar. ...por este terremoto. Así que no digo que seamos conformes, no, porque siempre hay que buscar la forma de salir adelante, de estar mejor. Pero también tenemos que darle gracia a Dios por todo, no por nada. Sí, sí. Y que los temblores que hemos tenido, que de unos grados importantes, pero gracias a Dios no ha habido víctimas mortales en estos temblores de los últimos días. Señores, y cuántas cosas pasan en nuestro país, interesantes, algunas muy dolorosas, pero aquí estamos con la realidad y tenemos que vivir con ella. Yaneth, ¿y tú sabes que pasó algo curioso ayer sobre este sepelio de la pareja de la guálliga que cuando los enterraron en diferentes cementerios? Sí. ¿Qué raro eso? Bueno, no sé, tú sabes que... A mí me llamó la atención el dato también, pero como estas familias están tan dolidas, tan afectadas, me imagino, y niños que han quedado huérfanos de padres, por lo menos, yo quisiera como que, tú sabes, no seguir como... Tendrán la familia las razones. Sí. Uno le llama la atención, pero evidentemente que había situaciones al interno de esa pareja que quizás no andaban del todo bien, me parece, pero ya estas son personas que lamentablemente murieron de una forma muy cruel, y uno lo lamenta mucho. Y cuando uno ve el video de la chica tan humanamente, ¿verdad?, uno como que se conmueve y también ve la oración del hijo. Fue muy, muy triste ver todo esto, pero ojalá que Dios les permita un eterno descanso, que se haga justicia en la dimensión del crimen que se ha cometido, y recuerden que andar por el camino correcto siempre tiene que ser nuestra mejor opción, y que tomar la justicia por nuestras manos nunca debe ser una opción, por favor. Cuánta cosa fea en otro país. Sí. Bueno, ¿y cómo se daría la marcha de los médicos que estamos esperando a nuestro querido invitado del día de hoy que se nos ha tardado, Mar? Sí, sí, pero bueno, este programa es suyo y en cualquier momento agarramos, le vamos a sacar el jugo. Sí. En el tiempo que sea le vamos a sacar el jugo. Jonathan, vamos. ¿Y a Rafa que está ahí? No, Jonathan. Todavía Rafa no ha llegado porque este intercambio, señores, la verdad que a mí no me gusta. Uno media hora, el otro media hora, pero en la hora completa, Jonathan, o Rafa. Eso afecta a Jonathan. Y a Rafa. En la hora completa, ¿verdad? Señor, vámonos a una pausa comercial y ya regresamos en buenas noches. Buena suerte.